Platelina, mi trencito, aquí, aquí, trayolas, hola profe, siempre lista para colorear, colores, ¿alguien sabe dónde está colores? Presente profesor, ahora sí estamos listos para este regreso a clase con toda, sí, con mi trencito este regreso a clase será muy divertido Platelina, mi trencito, aquí, aquí, trayolas, hola profe, siempre lista para colorear, colores, ¿alguien sabe dónde está colores? Presente profesor, ahora sí estamos listos para este regreso a clase con toda, sí, con mi trencito este regreso a clase será muy divertido ¡Gracias por ver!